El sueño americano le devolvió una joya a España. Se llama Alejandro Granados, pertenece a Brujas de Bélgica y a La Roja. Y claro, acá te cuento cómo juega. Nacido en Alicante, España en el 2006, de padres cubanos, Alejandro comenzó a formarse futbolísticamente en el Hércules de su ciudad natal. A los 9 años decidieron mudarse junto a su familia a Estados Unidos y después de jugar en algunos clubes de barrio, como él mismo lo comenta, fue a probarse al Orlando City, club que inteligentemente lo fichó. Su crecimiento en el club morado fue espectacular. En 2022 participó del MLS Next All-Star Game, un partido en el que participan 45 grandes promesas de las ligas juveniles del país y la Federación Norteamericana le llamó para que jugara con las inferiores de los Estados Unidos. Y ya para 2023 se convertiría en el futbolista más joven en debutar en un partido de la MLS con la franquicia del Orlando City, con tan solo 17 años y 11 días. Este mismo año participó con La Roja en el Europeo Sub-17, dejando grandes destellos y mostrando buenos momentos de asociación con el emergente Lamín Jamal. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón y te invito a suscribirte. Ahora sí, ¿cómo juega? Como diría un Sabina futbolero, siempre lleva la frente muy alta, la vista muy larga y la gambeta muy corta. Un pelotero por sus raíces, con la diferencia que él lo hace con su prodigiosa pierna zurda. Manda precisos pases extensos, toca de primera con facilidad y golpea a portería desde larga distancia con calidad. Juega en el medio, de doble pivote o media punta. Con alma ofensiva, llega al arco rival a menudo y hace feliz a los suyos marcando goles. Este verano fichó por el Club Brujas Belga, un paso importante hacia una de las grandes canteras del fútbol de Europa, de la mano de la agencia David Villa 7. Y firmó con el Club Negri Azul hasta 2026. Contame, ¿ya conocías a Granado? ¿Qué más sabés sobre él? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme de gol.